Eso es bueno, aunque podemos notar que hay un incremento importante en pacientes embarazadas, pues es bueno que ellas estén buscando lo que es su atención. Todavía estamos manejando lo que es la plataforma de control de las embarazadas, es una plataforma digital donde tenemos el expediente concreto de ellas, tenemos las referencias, las contrarreferencias, el tratamiento, las visitas en los módulos, las citas, y así podemos tener un mejor control. Nosotros alimentamos esa plataforma gracias a las atenciones o las consultas que ellas tienen mes con mes, y pues podemos ver que gracias a Dios está haciendo más frecuente que estas pacientes embarazadas pues continúen con su tratamiento, con su control prenatal, y no lo abandonan, que es lo más importante. Pues es un poco difícil tratar de ponerle un porcentaje, pero yo te puedo decir que un 30-40% de los pacientes se han incrementado en pacientes embarazadas. Muchas de estas pacientes, este es el otro lado de la moneda, hay unas pacientes que tienen su control prenatal mes con mes, mes con mes, llegan los exámenes de laboratorio, sus exámenes de gabinete, todo su control, sus vitaminas, sus medicamentos, todo en regla. Pero el otro lado de la moneda son esos pacientes que ya tienen más de 30 semanas y no han tenido ninguna consulta de control prenatal, que sí se siguen presentando desgraciadamente, llegan aquí al primer nivel buscando lo que es la hoja de referencia para poderse atender en un hospital de segundo nivel.